de la tecnología del tesla semi dos nuevos tanto walmart como cosco van a empezar a utilizar los camiones de tesla en eeuu no está nada nada mal vehículo fue presentado en 2017 pero que sus producciones no llegaron hasta finales del año 2022 y que por ahora sólo utilizada de forma temporal la gente de pepsico esos son ruffles pepsi etcétera etcétera sin duda interesante porque demuestra bueno que hay más gente probándolo que hay más unidades y más producción de hecho walmart en su momento ya fue el mayor fabricante que hizo reservas de este coche de este camión en total 130 unidades pre compradas por parte de walmart y curiosamente estas han sido entregadas y están siendo probadas antes de que tras la anuncia nada esto se ha publicado hoy en redes sociales y la gente ha empezado a flipar anda si de repente cosco y walmart están utilizando los camiones de tras la semi y nada nos ha contado nada ni en parte de la experiencia y nada bueno pues hay que esperar pero es una buena noticia porque demostraría el incremento de producción de batería 4680 de un tema del cual tenemos que hablar también pero también por ese rollo que tenemos ahora de parada de ventas del terreno y básico incremento del buffer de los tesla más antiguos hay un poco de lío con todo eso por culpa de lo más pero tenemos buenas noticias y es que el tras la semi un camión que se espera mucho de él que iba a revolucionar el transporte por carretera y demás pues parece que empieza a más clientes pero lo que es cierto es que para hacer competencia a los camiones de combustión o para retirar camiones de combustión ahora lo que necesitaría desla es producir muchísimas más unidades para eso necesitan muchas más baterías 4080 y también poder entregar más unidades a los clientes que ahora mismo prácticamente no está sacando adelante que parece amigos buenos probadores dos grandes compañías si tanto walmart como cosco a ver cosco tiene naviera y todo o sea es una locura es que el conductor va en el centro las referencias deben cambiar muchísimo no lo sé yo no soy experto conducir camiones de hecho no conducido camiones nunca no tengo carnet para ello pero sí supongo que cambiará bastante el tema de referencias de ir en el centro del carril a ir en el lado izquierdo cambia yo recuerdo mucho cuando he conducido y he conducido manual de gasolina en el reino unido muchísimas veces guay yo recuerdo lo de comerme bordillos por su orden en el entorno de londres birmingham de todos los bordillos son bastante bajitos no son como en españa comerme bordillos al girar porque es que tu punto de referencia del ancho del vehículo de tu posición en el carril cambia muchísimo pues bueno supongo que será será pero la ventaja que tiene con eso es que con un único camión con un único diseño puedes venderlo en todo el mundo los que conducimos bien con el volante del lado izquierdo y para que conducen mal con el volante del lado derecho en lo que así que sí si debe ser distinto pero bueno los primeros resultados bien pero recordar tesla tampoco estando mucho bombo a todo esto está bastante calmado con el tema del semi no le está dando bombo y a mí eso me empieza a preocupar la verdad que es la ahora mismo ni a generales me preocupa bastante su evolución pero bueno ya hablaremos de ello más adelante y amigos continuamos y nos vamos a la última noticia el día de hoy que tiene que ver con optimus el señor en lo más y el señor optimus están de noticias este semana porque tesla ha desvelado un vídeo nuevo en el cual se ve a tesla bot o el tesla optimus haciendo ensamblaje y trabajos rutinarios de celdas en una de las factorías de tesla le están entrando para apilar y ordenar las celdas de las baterías 40 80 sinceramente la velocidad si la tenemos comparada con un ser humano no es que sea excepcionalmente buena mucho tiene que hacer en la imagen para que no nos aburramos y sinceramente tienes dos manos que no puedo utilizar las dos manos a la vez me parece cuanto menos curioso así es como se ve la imagen desde la cámara del propio robot a nivel de mediciones precisión etcétera es cierto que no falla mucho en la precisión del movimiento aunque vemos por ejemplo una celda que ha colocado mal y que tiene que rectificar el movimiento y así es como han estado entrenándolo con seres humanos controlando el robot pero lo cierto es que todavía estamos lejos de cómo poder comparar esta evolución a las capacidades de un ser humano es cierto que este robot puede trabajar de forma interrumpida 24 7 siempre que tenga una fuente de alimentación cercana pero lo cierto es que las velocidades la productividad día de hoy es muy baja todo esto mejorará veremos cómo funciona mejor próximamente pero no nos engañemos una persona un ser humano con un mínimo de experiencia te llena esas cajas más o menos en lo que él hace dos movimientos un ser humano te la llena de celdas en esa en ese básquet o en esa caja de celdas 40 80 pero bueno este es el ejemplo de que tesla sigue mejorando en la versión de optimus generación 2 o 3 y que siguen entrenando y que siguen mejorando y que esta va a ser la mano de obra de las factorías y yo creo que en cierta medida tienen razón el hecho de que nos volvemos tan locos diciendo no es que tesla va a tener una capacidad de producción muy buena pero depende de los sindicatos depende y si te es la por una factoría en méxico o en españa o donde sea que ya os dije que la factoría de tres la valencia por mi información se había enfriado mucho pues no nos engañemos las factorías ya hemos visto la de xiaomi que es una de las últimas factorías a nivel mundial estrenadas no tienen humanos tienen máquinas y son las máquinas las que trabajan son las máquinas que producen no nos engañemos la realidad es esa por lo tanto en lo que hay en los trabajos manuales repetitivos peligrosos van a desaparecer y las factorías de coches algunas cosas se mantendrán con humanos pero muchas otras maneras aparecer y esto lo que quiere tener un ejército robots que trabajan 24 7 que no tengan descanso que no tengan sindicatos que no paga seguridad social que no paga que no pidan vacaciones que no pidan nada y que puedan trabajar 24 7 siempre y cuando no tengan que hacer una reparación estamos cerca de ver eso yo creo que todavía nos quedan años igual que el fsd desde 2017 el mes que viene y vamos a tener ya un fsd funcionando y que te vaya a ir de a b mientras tú dormías que sigue sin hacerlo en 2024 casi mediados de un 25 ya pues esto todavía tardará pero también es cierto lo que dicen muchas personas se ve un futuro en el que el 2030 más de la mitad de los hogares en eeuu tendrán un robot humanoide en sus casas en labores de vigilancia de niños de seguridad a la casa o en labores del hogar y que las familias se gastarán sus buenos 10 mil o 15 mil dólares por tener un robot que les ayude en todas estas tareas en casa es lo que dicen los analistas yo no sé si será así o no pero la verdad es que genera bastantes dudas así que lo dicho amigos que os parece os leo seguro que se estropean más que una persona seguro estropean más que una persona y ya le tenemos miedo a lo que puede hacer la idea como corran mucho con estos robots si vamos a entrar en pánico veremos me acaban de comentar que es probable que habrá un concesión albeid en alicante antes de junio si sea algo lo más que sea algo lo sé todo no sé si junio será la fecha porque el local estaba en obras pero por ahí andará un poquito antes de verlo un poquito después sky net se debe estar flotando las manos hasta que a uno de estos en vez de uno le salto un cerro y la lié parda bueno todo llegará eso de que no paguen su vida social los robots no te los crees ya que sacará un impuesto al trabajo de lo intentará seguro quien cobrará comprar a los coches pues las personas que trabajan en cosas que no puedan ser sustituidas por robots no así que lo dicho bueno amigos dudas pregúntes sugerencias y no